¿Ya? ¡Ya! ¡Ahí sí! ¡Ya! Oye, ¿cómo fue que vi con la nacha? Que se tirara el cuento para atrás ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Está mi papá? ¿Quién anda ahí? ¡Fuera! 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 ¡Ya! ¡Ahí se ve! ¡Que seamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Es como la... Mira Un putito rojo ¡Es que aquí sale un putito rojo! Aquí sale un putito rojo, ¿no? Es que yo te digo rojo a ti No ¡Pero si sale un putito rojo aquí! ¡Me voy a comer! Oye, él dice Deadpool, un superhéroe entero de rojo. ¿Deadpool? Deadpool. El día de la noche me gastó la olla. Yo mandí. Iba con el cuchillo negro. Joder mierda. ¡Cumpleaños! ¡Adiós! Mira como come la María, mira como come la María. Y ella come, come. ¿Qué paloma? ¿Qué paloma? Es peruana. Es paloma, ¿verdad? Son palomas, ¿verdad? Directamente del Perú. Exportación. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Que no quería sacar y sacó los dos pedazos. Y sacó los dos pedazos. Que no cumpla feliz. ¡Feliz, feliz! Que coma, que coma. ¿A quién? la carne por favor que carne? no, 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 no no, 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 no no, 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 no ay como pedí eso ah mira, mira el otro día estábamos estábamos con la estábamos conversando lo mejor, cachai y la nache sale y dice oye, es que sabe que a quien le gusta esta cuestión que sale de los cerros y se come y se le tira el cuerito para atrás y dice ah la ensalada de penca se tira el cuero para atrás y nosotros sin cagar la risa después la nache se dio cuenta que nadie va a cagar penca que la muerte raya rr jajajaj jajajaj jajajaja jajajaj jajajaja jajajajaj jajaja jajaja jajajajaj La llama ficticia La llama ficticia Por bueno me llaman Llama ficticia cuando te pone así Que te llamen así Pero no te está llamando nadie Te ríe un galón así Si, llama ficticia Se volvieron de nuevo ¡Azal! ¡Azal! ¡Pájate! ¡Tiene un pollo! Así, mira No, se volvieron de frente ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Para pero para! ¡Toma uno! ¡A ver si! ¡Tenemos cierto aortas parecido! ¡Ay! ¡Gamo sin tonta!